Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingüe. Hoy con una clase muy especial. Vamos a ver la diferencia entre adjetivos posesivos versus pronombres posesivos de una manera diferente. Espero ser muy claro y muy explícito qué es lo que busco yo, que a ustedes les quede más fácil el inglés. Entonces, chicos, tanto adjetivos posesivos como pronombres posesivos me van a hablar de posesión, a quién pertenece algo. Listo, le va a corresponder un, esta franja de rojo o esta franja de rojo, entonces un adjetivo posesivo, que son estos de rojo, o un pronombre posesivo a cada uno de los pronombres personales, según corresponda. ¿Cierto? Los pronombres personales. Va a haber un adjetivo posesivo que le corresponde a I, otro a you, otro a he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Listo, entonces, el que le corresponde a I sería my, para you sería your, para él sería his, para ella sería her, para esto, eso, aquello, un animal, un objeto sería its, para nosotros, para we sería our, para ustedes sería el plural de este, your, y para ellos sería they're. Ok, chicos, entonces vamos a hacer un único, una única oración, pues con un único sustantivo, que sería carro, vamos a utilizar la palabra es. Muchas personas van a decir que es mi carro y hacen esto, es mi carro, es my car, no, pero algo es, algo es, tiene que llevar aquí un pronombre personal. ¿Cierto? Si yo voy a decir, por ejemplo, que él es mi hijo, tengo que colocar aquí él, he, he is my son, si voy a decir que ella es mi novia, entonces aquí debería ir she, she is my girlfriend, ella es mi novia, pero como aquí algo es, y lo que es, es un carro, entonces, ¿cuál es el pronombre personal que le corresponde a las cosas? Entonces sería it, listo, y ahí le corresponde el verbo to be is, entonces miren qué sencillo, esto aquí ya lo tengo contraído, it is, it is, no, it's, it's my car, es mi carro, es posesivo mío, es mi carro, es mi carro. Si fuera a decir, son mis carros, pues esto aquí variaría, pero el adjetivo posesivo no se le coloca una s, no se pluraliza, este no varía, ninguno, ni aquí tampoco va a variar los pronombres posesivos. Entonces, no te engañes con esa s, esa s hay que colocarla, más no me está indicando que sea pluralidad. Entonces, it's my car, es mi carro, si fuera a decir que son mis carros, aquí llevaría la s, es el sustantivo, listo. Si voy a decir que es posesivo suyo, y voy a decir que es su carro, carro de usted, entonces digo, it's your car, o sea que your significa su, porque es posesivo de quién, de usted, te pertenece a ti. Por eso cuando yo le digo a una persona, hey, what is your name, cuál es tu nombre, cuál es su nombre, es porque ese nombre le pertenece a usted, entonces por eso digo, what is your name, cuál es su nombre. Listo, chicos, entonces si voy a decir que es su carro, pero lo señalo a él, digo, it's his car. Si voy a decir, es su carro, pero la señalo a ella, entonces sería, it's her car. Listo, chicos, ahora si voy a decir que la posesión es de un animal, vamos a suponer que este carro sea un carrito de juguete, hay dos perritos peleando por él, entonces yo separo a uno de los dos perritos y le digo, it's, it's, it's car, es su carro. ¿Su carro de quién? De usted, le pertenece a usted, al perrito que yo separé. Listo, it's its car, it's its car, it's its car. No vayan a confundir este it's con este it's, se pronuncia exactamente igual, este significa su cuando la posesión es de un animal o de una cosa, una cosa poseyendo otra cosa. Mientras que aquí tengo la contracción de it's, listo, it's, it's, listo chicos, aquí cuando la posesión es de nosotros, entonces our le corresponde al pronombre personal we, que sería nosotros. Digo, it's our car, es nuestro carro, it's your car, es el carro de ustedes, ok, o es vuestro carro, y por último es su carro, pero lo señalo a ellos. Listo, chicos, fíjense bien que cuando estoy hablando de los adjetivos posesivos, siempre, siempre, después de los adjetivos posesivos va a ir el objeto que se posee. No siempre tiene que ser así en los pronombres posesivos, mire que están solos, listo, entonces, chicos, la variación que hay entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, salvo el primero que lo tengo aquí de negro y es muy notorio, salvo el primero, sería para el resto una S. Miren, miren, my car, mi carro, o my car, mis carros, pero aquí ya voy a decir es mío, mía, míos o mías, entonces, voy a decir, es mío, it's mine, es mío, es diferente, mi carro, mis carros, a decir que este carro es mío, this car is mine, for example. Listo, chicos, voy a decir que este carro es suyo, entonces voy a decir, this car is yours, este carro es suyo, no va el objeto de posesión, el sustantivo no va a ir después del pronombre posesivo, como sí debe pasar y tiene que pasar con los adjetivos posesivos. Entonces, es mío, es suyo, es suyo, pero lo señalo a él, es suyo, pero la señalo a ella, es suyo, pero señalo a un gato, a un perro, es nuestro, de nosotros, es suyo, lo señalo a ustedes, y es suyo, y lo señalo a ellos. Vieron, chicos, la diferencia que hay entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, salvo los primeros, es la letra S, y aquellos que ya la tienen como his y como it's, entonces, no se la voy a redoblar. Entonces, miren, your, yours, his, his, igual, por eso la tienen de verde, her, hers, it's, it's, no la redoblo, por eso la tiene de verde. Listo, our, ours, your, yours, they're, and they're yours. Miren qué sencillo, muchachos. Profe, ¿y yo cómo hago para diferencia, por ejemplo, his, que es igual? Chicos, va a ser la posición del adjetivo posesivo o la posesión del pronombre posesivo dentro de la oración. Si yo voy a decir, este es su carro, chicos, este es su carro, entonces digo, este, ves, este es, es, este es su carro, y lo señalo a él, porque este es su carro de él. Entonces digo, ves, es, his, car, listo, este es su carro. En este caso, lo estoy haciendo con un adjetivo posesivo. Primero va el adjetivo posesivo, es, y después el objeto que se posee, que es lo que posee él, un carro. Este es su carro. Pero yo también podría decir, podría decirlo de otra forma y decir que, este carro es suyo, y lo señalo a él. Entonces, este carro es suyo. This car, miren aquí ya dónde va el sustantivo. Aquí finalizaba con el sustantivo. Y primero el adjetivo posesivo que lo hacía posesión de él. Listo, en cambio aquí, miren, this car is his. ¿Vieron? Aquí por qué sé yo que lo estoy haciendo con pronombre posesivo, porque lo tengo al final. Mire que puede ir al final solo, sino el objeto de posesión. Mientras que cuando lo hago como adjetivo posesivo, lleva el objeto que posee. ¿Qué posee él? Un carro. Es su carro. This is his car. Este es su carro. ¿Su carro de quién? De él. Y aquí digo, este carro es suyo, y lo señalo a él. Como tal, estoy diciendo lo mismo. ¿Qué posee él acá? Un carro. ¿Y qué posee él acá? Un carro. Aquí lo dice, utilizando gs como adjetivo posesivo, y aquí utilizando gs como pronombre posesivo. Listo, chicos. Si yo voy a decir, por ejemplo, los perros de ella, entonces tengamos en cuenta el pronombre. Pronombre personal. Ella. ¿Quién es el poseedor? Ella. Entonces, ¿ella posee qué? Sus perros. Her dogs. Aquí dice los perros de ella. Los perros de ella. ¿De quién son los perros? De ella. Sus perros. Her dogs. Los perros de ella. ¿Vieron? Es así en sencillo. Entonces, sí puedo decir que estos son nuestros carros, o estos carros son nuestros. Aquí terminé con nuestros, pronombre posesivo, pero si digo, estos son nuestros carros, primero va a ir our, y luego cars. Porque es, primero, el adjetivo posesivo, y luego el objeto que se posee. Entonces, la variación entre adjetivo posesivo y pronombre posesivo, salvo el primero, va a ser la letra S. Y aquellos que la tienen, la van a conservar. Chicos, miren qué sencillo. Espero haber sido lo suficientemente claro, y que hayamos salvado muchas dudas a partir de este video. Chicos, hasta aquí llegó el video. No olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. Bye, bye. See you later. God bless you. And take care.